Santiago Estuqui Porto Carrero, el doctor es médico-psiquiatra del Hospital Víctor Larco Herrera, es profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es miembro de la Asociación de Historia de la Medicina Peruana, miembro de la Asociación Psiquiátrica Peruana, investigador con CITEC del Grupo María Ruth Floroski 1, autor de los libros Loquerías, Manicomios y Hospitales Psiquiátricos de Lima, y del libro también Previa Historia de los Tratamientos Biológicos en la Psiquiatría. Y el doctor, el día de hoy, va a dar el tema de ¿Por qué realizar investigación en la historia de la psiquiatría? Doctor Estuqui, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy, nos sentimos muy honrados por su presencia y todo suyo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar entonces del tema ¿Por qué investigar la historia de la psiquiatría? Voy a subir mi presentación. Me permito, al iniciar una cierta propaganda del trabajo que estamos haciendo en el Hospital Arco Herrera, en la biblioteca, hemos escaneado varios ejemplares que están a disposición de todo el que puede acceder, y también tenemos el museo, que en estos momentos, por razones conocidas, no está abierto, pero que más adelante puede dar lugar también a material para la investigación histórica. Voy a empezar con la siguiente caricatura, que puede llamar la atención, esta caricatura de Mafalda, en la cual ella le dice que es de ese recorte de diario, Manolito, la cotización del mercado de valores, de valores morales, espirituales, artísticos, humanos, no, no de los que sirven. ¿Qué tendrá que ver esto con el tema? Tiene que ver en el hecho de que en la formación de los futuros psiquiatras y de los futuros médicos en general, hay temas que son fundamentales e imprescindibles, como la clínica, la terapéutica, etc. Y hay otros que suelen considerarse como de menor importancia, casi obviables, como son la epistemología de la psiquiatría o la historia propiamente. Se considera que es un tema anecdótico para no aburrirse, para demostrar que uno sabe, que uno es sabio, etc., etc., pero no se le encuentra una aplicación en el desenvolvimiento cotidiano. No se ve cómo eso puede ayudar a las personas a las que llamamos pacientes. Quisiera en la presente reunión ver si se le puede encontrar alguna utilidad a la historia de la psiquiatría y por qué tendríamos que investigar en este campo. Si nosotros nos preguntamos para qué sirve la historia de la psiquiatría y nuestra conclusión es la que dije hace un momento, de que solamente es un relleno o algo para demostrar que uno es culto, entonces nos estamos adscribiendo al modelo imperante en la psiquiatría actual que de alguna forma se basa únicamente en criterios diagnósticos ejemplificados aquí con la última versión de la DCM, que es la Clasificación Norteamericana de Trastornos Mentales. Estamos aceptando que el tratamiento per se de cualquier padecimiento mental es la psicofarmacología y que no hay otro factible o por lo menos es el fundamental y que podemos encontrar el correlato neurobiológico de los trastornos mentales a través de las neuroimágenes. Este es el modelo imperante en el presente y pareciera que en el futuro no nos queda más que ir perfeccionando estas áreas, ir perfeccionando los criterios de los DCM o de la CIE, que es la clasificación de la OMS, hasta llegar a la perfección, ir mejorando los medicamentos hasta el punto en que sean específicos para cada trastorno y también ir mejorando las neuroimágenes para que tengan una sensibilidad y especificidad del 100%. Y, por supuesto, eso se queda claro en los libros de texto que solemos utilizar. Por ejemplo, en el Kaplan y Sadov de psiquiatría, dice los continuos progresos de la psicofarmacología están permitiendo ampliar enormemente la gama de tratamientos psiquiátricos gracias a la mejor comprensión del funcionamiento del cerebro, se están desarrollando fármacos más eficaces, menos tóxicos, mejor tolerados y con una acción más localizada. Es decir, el objetivo final, la frontera final, es obtener los fármacos precisos, específicos y carentes de efectos secundarios. Es decir, una psiquiatría netamente farmacológica. Y, por otro lado, un artículo del 2016 de varios autores dice los recientes avances en la adquisición y análisis de datos de las neuroimágenes sostienen la promesa de mejorar la capacidad de hacer diagnósticos y predicciones pronósticas y planificar el tratamiento de los trastornos neuropsiquiátricos. La imagen ideal, aquella que nos dice usted tiene esquizofrenia paranoide y necesita aripiprasol 15 miligramos al día. Por supuesto, estoy siendo exagerado. Todo esto parte de una visión lineal hacia arriba de la historia de la psiquiatría. Es decir, que la nosología psiquiátrica y los tratamientos psiquiátricos son cada vez mejores. Y se enmarcan en una visión de descubrimiento. Es una forma de aproximarse a la historia de la psiquiatría. La del descubrimiento. Es decir, hay una invariante, una invariante en los trastornos mentales que el clínico, el investigador, el historiador de la psiquiatría debe ir descubriendo. Y cada vez hemos ido hurgando más en el cerebro de las personas a las que tratamos hasta que estamos cada vez más cerca de encontrar la esencia de la esquizofrenia, la esencia del trastorno bipolar, la esencia del síndrome de Munchausen, etc. Entonces, eso, por supuesto, es la invariante biológica. La invariante biológica nos dice justamente que hay una característica, una ontología propia para cada trastorno mental. Y por lo tanto, no nos queda más que descubrirlo. Y por supuesto, cada cierto tiempo surgen diagnósticos, que diagnósticos nuevos o diagnósticos reciclados, cuyos exponentes van a, por un lado, decíamos, van a utilizar la invariante biológica como respaldo, como respaldo ontológico, o también la invariante histórica. Es decir, si ponemos, por ejemplo, el trastorno bipolar, vamos a buscar en el pasado los casos de trastorno bipolar. Podemos irnos, en cualquier momento histórico, y vamos a decir, fulano de tal en el siglo XVI tenía trastorno bipolar. Porque se asume, nuevamente lo vuelvo a decir, que hay una esencia en esto, una invariante. Esa es una forma de abordar la historia de la psiquiatría, como elemento para respaldar nuestros diagnósticos y, por lo tanto, nuestros tratamientos actuales. Pero hay otra forma de aproximarse a la historia de la psiquiatría, y es la de la construcción. ¿Qué quiere decir esto? No se puede negar que siempre han habido personas que se portan de manera distinta, que tienen vivencias extrañas, y estas personas han sido llamadas locas, insanas, alienadas, maníacas, etcétera, dementes, orates. Pero la manera como nos aproximamos a esas conductas o a esas vivencias ha ido cambiando. Por lo tanto, se han ido construyendo los diagnósticos que utilizamos ahora. Esta manera de acercarse a la historia de la psiquiatría, a la historia de nuestra especialidad, no se aferra a cuestiones invariantes, sino que trata los diagnósticos actuales como hechos que se han ido, repito, construyendo de acuerdo a diferentes factores. No solamente factores científicos o médicos, sino factores sociales, políticos, económicos, a la influencia de determinados autores, etcétera, etcétera. Entonces, es una visión crítica, una visión que relativiza el conocimiento científico dentro de la psiquiatría. Y esto porque, si bien podemos hacer un correlato entre determinadas manifestaciones neurológicas y una lesión en el cerebro, por ejemplo, si alguien presenta una convulsión parcial compleja, probablemente vamos a poder establecer cuál es el lugar que está dañado dentro del cerebro. Porque esto no depende mucho, si es que no depende nada, de otras cuestiones como la cultura, la sociedad, el idioma de la persona. Pero cuando hablamos de síntomas mentales, de manifestaciones psiquiátricas, el asunto es un tanto más complejo. Esta es una adaptación del modelo de Marco Bayber-Ríos que plantean que entre el elemento biológico que está en el cerebro, eso no queda mucha duda, y la manifestación del síntoma, hay un elemento semántico que depende, sí, de factores culturales, de factores sociales, factores del entorno en general. ¿Qué quiero decir con esto? La persona que padece un trastorno mental tiene una proto-experiencia que no puede definir claramente porque es algo nuevo. Entonces, para expresarla, porque la única manera que va a poder comunicar su vivencia a otros, en este caso al interlocutor, al entrevistador, va a ser mediante la palabra o mediante la conducta también. Pero si lo hace mediante la palabra, va a recurrir a sus conocimientos, va a recurrir a los significados que él le atribuye a determinados vocablos, va a recurrir obviamente al idioma, etcétera, que son cuestiones sociales y culturales. Entonces puede dar lugar en una persona a un síntoma 1 y en otra persona a un síntoma 2. Y de la misma forma, un síntoma 3 podría estar originada en determinado lugar, entre comillas, en una persona y en otro lugar en otra persona. De ahí que, en lo que se refiere a la psiquiatría, no se pueda establecer un correlato fidedigno entre el síntoma y la lesión cerebral. Y de ahí también que las neuroimágenes tengan una utilidad muy limitada dentro de la psiquiatría. Son valiosísimas, por supuesto, para la neurología y para descartar problemas neurológicos que se asemejan a los psiquiátricos, pero en la psiquiatría propiamente dicha es muy difícil. Yo no puedo decir la tristeza se localiza en tal sitio o la ansiedad en tal lugar o el aburrimiento en tal lugar. Es bastante aventurado llegar a ese tipo de conclusiones. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el tema? Tiene que ver en el sentido de que el elemento semántico también está determinado por cuestiones históricas, al decir culturales, quiere decir factores que varían en la cultura, pero varían también a lo largo del tiempo. Por lo tanto, para entender en qué momento determinada conducta se hizo patológica, hay que entender el contexto histórico. De ahí que tengamos muchos diagnósticos que existieron en algún momento, pero ahora ya no existen. Por ejemplo, la homosexualidad en algún momento fue trastorno mental, pero ahora ya no lo es. Entonces hay que entender el contexto en el que se decidió que el tener preferencia sexual por personas del mismo género es una enfermedad mental y por qué en determinado momento se decidió que ya no lo era. ¿Por qué existía también un trastorno mental entre comillas llamado drapetomanía, que consistía en el ansia del esclavo negro de escapar de sus amos blancos? Por supuesto, ahora esto nos suena totalmente descabellado y con razón, pero en su momento, el siglo XIX, fue también un trastorno mental. Entonces, eso nos muestra cómo los factores culturales de determinado momento histórico van a influir en la clasificación psiquiátrica y en lo que entendemos como anomalía y como normalidad. Por lo tanto, la condición de normal o anormal no depende de cuestiones naturales o científicas y no depende del contexto social y cultural. Tenemos que tener en cuenta también que cuando hacemos una historia de la psiquiatría o de determinadas áreas de la psiquiatría, tendríamos que definir si estamos haciendo una historia de los términos, o sea, las palabras, de las conductas observables o de los conceptos, es decir, de las explicaciones que se dan para aquellos hechos porque no siempre van de la mano y este es un error frecuente cuando se hacen historias de la psiquiatría, por ejemplo, historia de la depresión y consideramos que la depresión y la melancolía son sinónimos y lo han sido siempre y si encontramos una mención a la melancolía o a la manía en autores griegos que vivieron que vivieron hace miles de años creemos que ahí está el respaldo histórico para nuestro concepto actual de depresión mayor o de trastorno bipolar y eso es erróneo, eso constituye lo que se ha llamado anacronismo, es decir, atribuir a eventos del pasado juicios del presente o maneras de pensar actuales. Entonces, también nuevamente menciono a Germán Berríos, él ha acuñado el concepto la idea de la convergencia, él dice que los términos, los conductas y los conceptos tienen su propia historia pero en algún momento pueden coincidir y dar lugar a una convergencia, ¿no? Lo que no tiene que, lo que no significa que va a ser para siempre, en algún momento esa convergencia puede romperse y dar lugar a otra clasificación. Vamos a poner dos ejemplos. Cuando hablamos de alucinación nos queda bastante claro que es la percepción sin objeto, es decir, el ver, escuchar, oler o sentir algo que no existe, o sea, solo lo percibimos nosotros. Nos parece obvio y queremos entender que siempre fue así, pero el asunto es que no siempre fue así. La palabra alucinación tiene su propia historia. El hecho de ver cosas que nadie más ve tiene su propia historia. Es más, esa historia de ver cosas que no existen o que los demás no ven tiene una historia diferente a la historia de escuchar cosas que otros no escuchan o la de oler cosas que otros no huelen. Y el concepto, la explicación que se le da a estos fenómenos también ha ido por su propia cuenta. En algún momento estos confluyeron y dieron lugar a la idea actual. Por ejemplo, la palabra alucinación, si bien es antigua, entró a la medicina recién en el siglo XVII. Vemos, por ejemplo, este libro de Ian Fernell de 1656 que dice que la alucinación es una suerte de infección de la córnea, de la túnica corneal que da lugar a visión de colores. Es decir, que la persona que tiene esa lesión en la córnea ve las cosas de colores. Eso no se parece al concepto actual. Entonces, fue en el siglo XIX con Jean-Étienne Esquirol que se llegó al concepto actual. Esquirol lo que hizo fue juntar las diferentes modalidades pseudo-perceptivas y hacerlas constituir un mismo fenómeno. Eso es del siglo XIX, no ha existido siempre. Entonces, hizo la convergencia que actualmente todavía se mantiene vigente de percibir cosas irreales. Esta convergencia no tendría que durar para siempre. En algún momento podría destruirse y generar otros conceptos. Del mismo modo, decía su momento, hay palabras que son antiguas, como manía, melancolía, demencia, etc. Hay otras que son nuevas relativamente como esquizofrenia que solo, entre comillas, tienen poco más de un siglo. Pero, como decíamos hace un rato, la palabra no necesariamente ha significado siempre lo mismo que en la actualidad y eso lleva a equívoco. Por ejemplo, en el caso de manía y melancolía han significado cosas distintas. Manía en algún momento significaba simplemente locura. En otro momento significó algunas formas exaltadas de locura. Lo mismo que melancolía podría haber significado, aparte de la etimología que quiere decir bilis negra, melanos y cole significa bilis negra, significaba una forma atenuada, una forma pasiva de locura. E incluso se daba a veces la conjunción de ambos conceptos. No necesariamente eran antagónicos como en el actual sistema clasificatorio que cuando habla de trastorno bipolar da a entender dos polos opuestos. Por lo tanto, no pueden conjugarse la manía y la depresión, aunque sabemos haciendo un paréntesis que existen cuadros mixtos. Pero de todas maneras, esta idea antagónica entre la manía y la depresión o la melancolía no es algo que se haya dado siempre. Por ejemplo, en este diccionario de la lengua castellana de 1780 vemos esta entrada llamada manía lupina, es decir, locura relacionada con los lobos, lupus, lupus es lobo. Cierta especie de melancolía, curiosamente, la melancolía es una especie de manía, como lo vemos acá, con la cual el que la padece suele salirse de casa de noche y andar alrededor del lugar hasta el amanecer en cuatro pies como los brutos y aullando como los lobos. Busca las sepulturas y saca y despedaza los cadáveres y de día oye de los vivos, algunos muerden como los perros, también se llama lupina insania. Entonces, acá pues no, se conjugan con perfecta armonía, la palabra manía y la palabra melancolía y de paso encontramos pues una descripción de una condición que difícilmente alguien se atrevería a diagnosticar actualmente. Vamos a hablar ahora de cómo los conceptos, las ideas, los tratamientos dentro de la psiquiatría han seguido, no han seguido, mejor dicho, un camino guiado únicamente por la ciencia, como queremos creer y como nos enseña muchas veces, sino que tiene que ver con una serie de factores que están alrededor, algo que dije al principio. La silocolonia de Magdalena fue fundado en 1918 y posteriormente cambió su nombre a Hospital Víctor Larcoerre. fue el segundo establecimiento mental en nuestro país, en el Perú, porque anteriormente había existido el Hospital Civil de la Misericordia que fue más conocido como Hospicio de Insanos o Manicomio del Cerca. Bueno, la idea de crear un manicomio, ¿no? El primero de ellos que mencioné hace un rato había sido fundado, había abierto sus puertas en 1859 y duró hasta la apertura del asilo Colonia, se abrió con la idea del tratamiento moral, ¿no? Con la idea de dar un tratamiento humanitario a los enfermos mentales que habían estado recluidos en las loquerías del Hospital de San Andrés y del Hospital de Santa Ana y con la idea de que el tratamiento moral podía curar al enfermo mental, al alienado. Y de ahí este fue el nacimiento del alienismo que es de alguna forma el precursor de la psiquiatría. Posteriormente, como hubo ya un excesivo entusiasmo por parte de los alienistas en curar a todos los enfermos mentales, esto llevó a que se saturara ese primer manicomio y se planteara la creación de otro que fue el asilo Colonia que empezó a construirse en 1900 y se abrió en 1918, lo digo una vez más. Ahora, ¿a qué viene todo esto? La creación del primer manicomio y del segundo tuvo que ver, es cierto, con un legítimo afán humanitario por parte de los alienistas y luego de los psiquiatras en el Perú, pero no podemos creer, no podemos quedarnos solamente en buenas intenciones. Esto tuvo que ver también con todo un contexto que fue favorable. en el primer caso estaba el marco teórico del tratamiento moral y el hecho de una república que se estaba empezando a forjar luego de las innumerables guerras civiles que asolaron el país en el momento inmediatamente posterior a la independencia. Y luego, cuando se cree el asilo Colonia en Magdalena, todavía con algunos rezagos del tratamiento moral que ya no tenía mayor cabida en Europa, pero sobre todo con la idea de la curación por el trabajo, estábamos, digo, cuando hablo del asilo Colonia, en una república aristocrática de principios del siglo XX que buscaba modernizar el Estado. Fue un contexto relativamente favorable luego de los ominosos años de la guerra con Chile. Entonces, el contexto explica también cómo es que se dio la aparición de los primeros del primer establecimiento manicomial en el Perú y luego del primer hospital psiquiátrico. No es solamente una cuestión científica. Por otro lado, también hay que tener en cuenta ya en este asilo Colonia de la Magdalena cómo se conjugaron otros hechos como en el mismo año de 1918 la aparición de la primera revista psiquiátrica que fue la revista de psiquiatría y disciplinas conexas fundada por Hermilio Valdizaño Norio Delgado y pocos años después la difusión del movimiento de higiene mental. ¿Qué tienen en común todos estos hechos? Fueron de alguna forma el afianzamiento la aparición y el afianzamiento de la psiquiatría en el Perú. Entonces, la psiquiatría tuvo que afianzarse en nuestro entorno como representante de una medicina positivista propia del siglo diecinueve que buscaba en la ciencia el poder del conocimiento. Entonces, si no entendemos todo esto, no vamos a poder, si no conocemos cuál es el entorno, no vamos a entender bien por qué fue a mediados del siglo diecinueve que apareció el primer manicomio y luego el segundo, digamos, en las primeras décadas del siglo XX. Del mismo modo, podemos decir que en algún momento este ideal del alienismo y de la primera psiquiatría que era el manicomio, el asilo mental, empezó a caer en decadencia, en algún momento se empezó a cuestionar la existencia del hospital psiquiátrico, y esto no obedeció por un lado a cuestiones humanitarias, estamos ya yéndonos primero al movimiento de higiene mental que mencioné hace un rato, que en sí no pedía la desaparición del hospital psiquiátrico, sino mejorar las condiciones, pero luego a otras ideologías ya a mediados del siglo XX, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, que empezaron a ver en el manicomio un lugar de exclusión y un lugar de maltrato para los internados. Entonces tenemos por ejemplo a Goffman, Erwin Goffman, que escribió su conocida obra Asilos, donde describe, donde menciona el concepto de institución total, como aquella en donde un grupo grande de personas transcurre la mayor parte de su existencia regidas por una serie de normas que tratan de imponer una determinada manera de pensar. Y aquí se incluyen las cárceles, los conventos, los colegios internados y por supuesto los manicomios. Posteriormente, Michel Foucault, también un filósofo, historiador y estudioso particularmente del poder y de los micropoderes, también incluyó a la psiquiatría como objeto de su estudio. Escribió un libro llamado justamente El poder psiquiátrico y también contribuyó al cuestionamiento de la institución manicomial. Posteriormente iba a aparecer autores más radicales como los dentro del movimiento que se denominó la antipsiquiatría que ya cuestionaban no solo el establecimiento mental sino la existencia misma de la psiquiatría. Y esto llevó a que el manicomio entrara en decadencia, se hablara de desaparecer el manicomio en el hospital psiquiátrico y en Italia se llegó a cerrar todos los hospitales psiquiátricos en 1980 pero no fue únicamente cuestiones humanitarias las que llevaron a cuestionar el hospital psiquiátrico. También en algún momento los gobiernos ya estamos hablando de décadas después gobiernos más bien de conservadores bajo la perspectiva neoliberal empezaron a pedir un estado más pequeño un estado que se hiciera menos responsable por la población y es ahí también que el manicomio en el hospital psiquiátrico no tiene cabida porque resulta muy costoso. Entonces en los análisis más actuales que critican la existencia del hospital psiquiátrico hay argumentos que van desde la defensa de los derechos humanos hasta cuestiones netamente económicas. Entonces vemos pues como un asunto como es el hospital psiquiátrico no tiene que ver solamente con cuestiones médicas o psiquiátricas sino cuestiones culturales sociales y hasta económicas. Y otro tanto puede decirse de la psicofarmacología habitualmente la historia oficial digamos nos dice que en 1950 apareció la clorpromacina y se hizo la luz y gracias a eso se desarrollaron los antipsicóticos los antidepresivos etcétera etcétera y felizmente ahora gracias a las innovaciones científicas cada vez estamos mejor. Bueno eso puede ser en parte cierto pero no tiene en cuenta otros factores que pueden haber incidido en que a partir de 1950 la psiquiatría se volviera casi netamente psicofarmacológica como lo es actualmente no exclusivamente pero predominantemente esto es tan obvio para nosotros que ya no lo vemos es rarísimo el paciente que entra a un consultorio psiquiátrico y salga sin receta es lo más natural pensar que si voy al psiquiatra es para que me recete algo pero esto no siempre fue así antes de 1950 los fármacos ya existían empecemos por decir eso no aparecen en 1950 medicamentos ya existen desde el siglo XIX los bromuros el paraldehido los barbitúricos existen desde hace tiempo antes de 1950 el metrobamato pero hubo un momento en que se convirtió pero tenía un rol secundario dentro de la psiquiatría era solamente una ayuda parcial no era lo fundamental lo fundamental en algún momento fue otro tipo de tratamientos biológicos como la malarioterapia la insulinoterapia el electrochoque o si no otros afrontes muy diferentes como el psicoanálisis pero en algún momento digo la psiquiatría se volvió farmacológica y eso porque antes de dar una explicación a eso tenemos que decir también que la clorpromacina no apareció por las investigaciones neurocientíficas dirigidas sino que fue un fármaco que vino de otra especialidad vino de la cirugía no fue un psiquiatra el que encontró el que descubrió la clorpromacina fueron cirujanos esto apareció como un medicamento preanestésico y luego fue trasladado a la psiquiatría y se le adjudicó un poder neuroléptico y solo después se habló de antipsicóticos bueno cuando hablamos del boom como se dice del boom de la revolución psicofarmacológica estamos hablando de un momento como habíamos dicho antes de decadencia del manicomio hemos mencionado hace un rato como el manicomio que había sido el ideal para la psiquiatría primigenia se convirtió en un en una especie de bestia negra la que había que extinguir entonces bajo esa perspectiva de decadencia del manicomio hubo una mayor apertura a todo lo que significara tratamientos ambulatorios en otras palabras se ha dicho mucho y se ha repetido de manera dudosa en realidad que gracias a los psicofármacos los manicomios empezaron a despoblarse y empezaron a reducirse las camas psiquiátricas lo cual es solo parcialmente cierto en muchos lugares nunca se dio esta reducción de las camas psiquiátricas en otros lugares ya había empezado antes de los psicofármacos más bien pareciera quizás es un planteamiento de algunos autores que la la caída del manicomio el desprestigio del asilo psiquiátrico favoreció más bien el desarrollo de la psicofarmacología por otro lado habíamos comentado que a partir de la mitad del siglo 20 y particularmente la década de 1960 aparecieron muchas críticas ya no solo al establecimiento psiquiátrico sino a toda la psiquiatría particularmente con la antipsiquiatría entonces la psiquiatría como reacción buscó tratamientos más médicos entre comillas trató la psiquiatría siempre tenía el anhelo de ser parte de la íntegra de la medicina pero ante las críticas provenientes de la antipsiquiatría entonces buscó con mayor énfasis este tipo de afrontes y es ahí que se le da mayor relevancia a la psicofarmacología en contraposición a las terapéuticas psicoanalíticas que empezaron a verse como esotéricas y no no propiamente científicas todo todo entre comillas claro y también dio lugar a la aparición del DSM 3 habíamos dicho que el DSM es la clasificación norteamericana que por su influencia es prácticamente la clasificación internacional el DSM 3 fue un punto de quiebre respecto a los DSM previos porque dio categorías entre comillas objetivas y sin ideología la idea era tratar de aproximarse más a enfermedades o sea los trastornos mentales tendrían que ser categorías de una mayor validez de una mayor validez diagnóstica y por lo tanto equiparables a las enfermedades médicas pero no queda ahí la cosa también para que pudiera desarrollarse la psicofarmacología era necesario que se establecieran estudios comparativos y para eso fue imprescindible el desarrollo de lo que Berridos ha llamado el razonamiento estadístico es decir que la probabilidad tuviera valor epistemológico de modo que para decidir la utilidad de un fármaco tenía para decidir si un fármaco es útil o no ya no basta la experiencia sino que es necesaria la estadística eso ahora nos parece obvio también y es que siempre lo actual parece obvio lo que vivimos ahora no concebimos que pudiera haber sido distinto pero en algún momento fue así y el razonamiento estadístico no existió siempre se desarrolló en algún momento sobre todo a principios del siglo XX y a la psiquiatría entró justamente alrededor de la década de 1960 entonces fue necesario que hubiera un razonamiento estadístico también para el desarrollo de la psicofarmacología y finalmente hay que ser realistas detrás de esto también hay intereses económicos y el de la industria farmacéutica es evidente y no podemos tapar con el sol con un dedo y pensar que todo es filantropía sino que la industria farmacéutica invierte cantidades enormes de dinero para promocionar sus fármacos y hacerlos ver pues como lo ideal dentro del tratamiento psiquiátrico el tema es bastante amplio por supuesto no vamos a hablar de eso ahora en detalle sino es para ver nuevamente como el desarrollo de tratamientos y conceptos dentro de la psiquiatría tiene que ver con toda clase de factores alrededor ahora el entusiasmo que hemos visto que ha generado el tratamiento farmacológico no es nada nuevo tampoco la historia ha visto surgir y desaparecer no solo diagnósticos psiquiátricos sino también tratamientos por ejemplo la clinoterapia la clinoterapia era en pocas palabras el descanso en cama clino quiere decir cama algo tan simple como eso generó una gran expectativa a principios del siglo XX este es un fragmento de una tesis escrita una tesis escrita por un argentino en 1901 dice por variadas que resulten esas indicaciones se tiene en la clinoterapia un sencillo medio de llenarlas y los alienistas que han practicado este nuevo método de tratamiento no pueden sino alabarse de los resultados que de él han obtenido según la expresión del autor el nuevo régimen crea una nueva era en psiquiatría permitiendo la observación clínica continuada y el estudio de la psicosis en común es decir esto pareciera ser esto es muy similar a los discursos elogiosos y optimistas que se escriben en torno a la psicofarmacología actualmente no hay mucha diferencia y esto en realidad estoy poniendo este primer ejemplo y aquí pongo un segundo ejemplo de muchos que se pueden poner de tratamientos que despertaron pues este optimismo en su momento y luego cayeron en el olvido total o parcial pondré como segundo y último ejemplo este este fragmento que hace alusión a la terapéutica del sueño o la la terapéutica del sueño que dice en conclusión es dable afirmar que estamos en presencia de un método terapéutico nuevo que ha surgido de la concepción pavloviana de la actividad nerviosa superior y ha sido coronado por importantes resultados en la práctica estas investigaciones están todavía por precisar su mecanismo y fijar sus indicaciones la somnoterapia representa ya una importante conquista médica de vanguardia todos deben experimentarla sabiendo que el proceso patológico es el resultado de factores múltiples que obran sobre un plano biológico psíquico y social bueno y al final concluye que es una novedosa ciencia médica todavía aunque este método ya no se utiliza en su versión estricta todavía hay pues cierto cierto cierta mención a la cura de sueño en el imaginario popular que es reforzado por algunos especialistas que la aplican de una manera no exactamente igual a la original bueno como conclusiones podemos decir que el estudio de la historia de la psiquiatría nos permite entender por qué ciertas conductas o vivencias subjetivas han sido consideradas como anormales y si los parámetros establecidos en determinado momento son aplicables al presente o como planteaba Ríos es necesaria una calibración periódica es decir que a cierto tiempo hay que hacer ajustes en nuestros conceptos pero no solamente de agregar o quitar criterios sino un reajuste epistemológico completo y de ahí que la epistemología de la psiquiatría sea indesligable del conocimiento de su historia por lo mismo no es posible entender el desarrollo de los conceptos y tratamientos de la psiquiatría de manera aislada como lo he venido diciendo únicamente como la consecuencia inexorable del avance científico sino más bien como el producto de una serie de factores sociales políticos y económicos y eso nos lleva a una visión más amplia y comprensiva de nuestra especialidad finalmente la historia nos demuestra que muchos conceptos y tratamientos tuvieron un momento de aceptación de auge e inclusive de gran entusiasmo para luego caer en el desencanto o hasta en el olvido incluso hasta renegar de ciertos métodos como la lobotomía Kendler llamó a esto inducción pesimista es decir ya ha sucedido varias veces todo nos hace pensar que va a volver a suceder y debe llevarnos a ser más cautos ante las pretendidas panaceas que surgen periódicamente en la psiquiatría bueno muchas gracias esta es la presentación que tengo para hoy y me imagino que deben haber preguntas o comentarios del público sí doctor le agradecemos mucho su ponencia estuvo muy interesante tenemos una pregunta que dice ¿qué bibliotecas en nuestro país conservan textos clásicos en psiquiatría? bueno empecé haciendo una propaganda disculpen por el autobombo de la biblioteca del hospital Víctor Larco Herrera una biblioteca bastante grande que tiene ejemplares no sólo del siglo XX sino del siglo XIX incluso XVIII y en la página web hemos escaneado algunos de ellos no todos obviamente es demasiado extensa pero estamos en camino a escanear lo más que se pueda ¿no? otra biblioteca pues indudablemente es la biblioteca de la Universidad de San Marcos ¿no? que también conserva ejemplares de libros y revistas bastante antiguos y por supuesto la biblioteca nacional ¿no? en la biblioteca nacional también hay una colección bastante amplia son las que yo conozco hablando de la psiquiatría en el Perú obviamente ¿no? digamos hablar del mundo hay montones sí doctor muchas gracias por su respuesta otra pregunta es como estudiantes de medicina ¿cómo podríamos empezar si deseamos realizar investigación en historia de la psiquiatría? es una pregunta bastante interesante uno hay que tener en cuenta que la investigación en historia no tiene que ser algo extraordinariamente difícil nada complejo ¿no? que puede hacerla en realidad cualquier persona que esté decidida a revisar eso sí textos bibliografías del pasado como recomendaciones en primer lugar podríamos decir que en lo posible hay que acudir a las fuentes primarias ¿no? no invalida que a veces hay que utilizar fuentes secundarias cuando digo fuentes primarias me refiero a aquellos textos o aquellos elementos que son de la época que queremos investigar en cambio la fuente secundaria es algo que se ha elaborado después ¿no? en lo posible decía hay que recurrir a las fuentes primarias es decir un libro o una revista escrito en la misma época ¿no? entonces eso tiene un valor más le da un mayor valor a la investigación que queremos realizar por supuesto hay situaciones en las cuales conseguir la fuente primaria va a ser muy difícil sobre todo si estamos estudiando algo antiguo por ejemplo conseguir un libro del virreinato es mucho más difícil que una fuente primaria en general no tiene que ser libro una fuente primaria del virreinato va a ser del siglo XVI va a ser mucho más difícil que conseguir una del siglo XX o del siglo XIX y a veces sí pues no queda más que recurrir a la fuente secundaria ¿no? la fuente secundaria es valiosa sin duda alguna pero tiene de por medio el sesgo del que ha elaborado el texto ¿no? es inevitable que haya un sesgo no existe historiador objetivo desde el momento en cómo seleccionamos la información a qué fuentes a qué textos a qué autores le damos más importancia ya estamos sesgando y eso tiene que ver con el objetivo de la investigación con el marco teórico del investigador etcétera una segunda cuestión que hay que tener en cuenta cuando se realiza investigación histórica es bueno he dicho que la subjetividad es inevitable ¿no? pero es intentar evitar de todos modos algunos vicios como el del anacronismo ¿no? muchas veces incurrimos en querer aplicar a hechos del pasado conceptos del presente y eso es claro cuando como había mencionado queremos realzar un diagnóstico nuevo o un diagnóstico reciclado a veces se reciclan algunos diagnósticos o a veces se amplían por ejemplo el concepto inicial de psicosis maníaco depresiva dio paso luego al de trastorno bipolar aunque no son sinónimos también hay que aclarar eso no hay una línea de continuidad entre uno y el otro pero sí pues es el antecedente inmediato entonces y después el de trastorno bipolar se ha ampliado con el concepto de espectro bipolar entonces por poner un ejemplo de muchos que podría colocar entonces cuando queremos validar un diagnóstico actual muchas veces recurrimos como había mencionado en la exposición al respaldo histórico y queremos buscar los antecedentes en la historia como para decir miren siempre existió por ejemplo había mencionado la palabra manía y melancolía que había que existen desde tiempos inmemoriales y a veces se dice pues mira en el areteo de capadocia describió la manía y la melancolía en una misma en las mismas personas y eso podemos considerarlo el antecesor la primera descripción del trastorno bipolar y ese es un buen ejemplo de anacronismo entonces muchas veces queremos trasladar nuestros conceptos actuales al pasado eso es un error frecuente entonces eso serían dos cuestiones a considerar dentro de la investigación histórica que por supuesto es un tema más amplio pero lo que podría decir en este momento doctor muchas gracias por su respuesta tenemos otra pregunta que dice aparte de la revista de neuropsiquiatría en nuestro país ¿qué otras revistas aceptan publicaciones en historia de la psiquiatría? en nuestro país o en el mundo en general bueno en general en general bueno hay muchas publicaciones abiertas a publicar temas de historia tenemos bueno aparte de la revista de neuropsiquiatría que probablemente sea la la más antigua de su género acá en el Perú tenemos la revista de psiquiatría propiamente la revista peruana de psiquiatría que es el órgano de difusión de la asociación psiquiátrica peruana está hablando de revistas de psiquiatría propiamente ¿no? pero hay revistas también que son de medicina en general y pueden incluir temas psiquiátricos si vamos a otros países tenemos por ejemplo la revista Vertex que es una revista argentina no que acepta temas de historia tenemos ya en otros idiomas tenemos la historia de psiquiatría que justamente los directores son Germán Berríos y Roy Porter también y hay otras más en este momento no las tengo en la memoria pero si hay muchos órganos de difusión de temas históricos aunque no son tantos tampoco definitivamente como dije al comenzar la historia tiende a ser vista como algo secundario como algo curioso y nada más sí doctor muchas gracias esas fueron todas las preguntas que teníamos para la ponencia y le agradecemos nuevamente su presencia el día de hoy bueno tenemos una más me informan por interno que tenemos una más no sé si podría esperarme un minuto no todavía ahí está gracias doctor Estuki por la interesante exposición usted cree que por no caer en el anacronismo podría llegarse a justificar actos que podrían encuadrar en aspectos inhumanos o crueles es una pregunta bastante interesante porque nos ponen un dilema ¿no? hasta qué punto podemos relativizar la valoración de actos del pasado escudándonos en no caer en el anacronismo y con lo que terminaríamos de alguna forma aceptando hechos que actualmente pueden ser tomados como crueles e inhumanos efectivamente por ejemplo podríamos poner ahí el uso de grilletes para los locos de los asilos o la lobotomía prefrontal que en su momento fue un tratamiento con todas las de la ley y actualmente es visto casi como una monstruosidad por los excesos a los que se llegó o inclusive esto se puede dar con los diagnósticos como había mencionado la drapetomanía ahora nadie en su sano juicio se atrevería a defender semejante diagnóstico fueron aceptables en su momento pero no lo son conforme van cambiando las cuestiones culturales y sociales del entorno entonces habría que ver cada cosa en su contexto algunas cosas fueron inclusive criticadas en el mismo momento particularmente podríamos decir que la lobotomía nació con buenas intenciones y bajo una perspectiva netamente somática del trastorno mental amparándose en algunas observaciones hechas tiempo atrás quizás en algún momento el problema fue el popularizar en exceso este método cuando este método particular estoy poniéndolo como ejemplo el de la lobotomía prefrontal fue introducido por los portugueses Egas Moniz y Almiria Lima que les valió el premio Nobel inclusive y posteriormente fue popularizado por un neurólogo norteamericano Walter Freeman Walter Freeman simplificó el método y lo extendió a una serie de condiciones que no eran las originales por supuesto debe haber tenido también buenas intenciones pero llegó a una situación en la cual muchas personas por cuestiones que no eran enfermedades mentales graves terminaron pasando por el eucótomo y esto fue criticado duramente incluso en el mismo en aquel entonces llevó a que el método fuera completamente satanizado entonces hay cuestiones que si son criticables en el mismo contexto lo mismo que la visión de humanitaria hacia los enfermos mentales que cada cierto tiempo resucita en la forma bajo la denominación de reformas nos llevan a pensar que si pueden haber tal vez algunas constantes a lo largo del tiempo pero que determinarlas es sumamente complejo porque cada probablemente como menciona Kuhn o como menciona al hablar de los paradigmas cada paradigma o cada episteme como dice por su parte de Ríos se conforma según sus propias normas y sus propias reglas y por lo cual es difícil hacer utilizar parámetros transhistóricos o sea aquellos que vayan o transepistémicos que nos permitan juzgar los actos del pasado estoy consciente de que no he podido responder la pregunta de manera clara pero es justamente porque es un tema de difícil resolución y que puede dar lugar a toda una discusión valorativa y epistemológica inclusive gracias si es verdad doctor muchas gracias por su respuesta y le agradecemos una vez más su presencia el día de hoy nos hemos sentido muy honrados con tan interesante exposición y también nos llama la atención de investigar en esta área de la psiquiatría que es bastante apasionante doctor hemos tenido algunos problemas con el certificado pero le prometemos que se lo vamos a enviar a su correo lo más pronto posible y esperamos poder contactar con usted en otra oportunidad muchas gracias nuevamente por su presencia el día de hoy muchas gracias a ustedes por su amable invitación y estoy dispuesto por supuesto a aceptar cualquier otra invitación muchas gracias muchas gracias gracias